Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en HailBriac Y yo no sé lo que está pasando últimamente, os lo digo de verdad Pero ¿qué hace el banco este aquí otra vez fuera? Esto está bugeadísimo, eh No sé, habrá que decirle a Asimo, a Vadimo Que esto, oye, que han puesto letras ocultas Para... bueno, para Buscar, como dijimos Uy, por aquí me gustaría ir a mí Pero, oye, que lo de los bancos y tal En el comedor, a ver, estos están bien Aquel está también mal, miradlo Este también está mal, y se mueven solos Según el día No lo entiendo, mirad, este está mal porque está aquí atrás Y este está mal porque está fuera O sea, está aquí fuera Uy, eso lo van a tener que corregir, eh Bueno, vamos a ello Y lo del ejercicio, mira, aquí también en el banco este está mal Este trozo de banco, ¿a qué pertenece? A ese de aquí, míralo Y ese está movido Todo está movido, hoy todo está movido Vamos a ver qué más cosas movidas hay por el mapa Mientras intentamos o puedas hacer unos robos bien chulos A ver Eh, ¿por dónde me voy? Por aquí, venga No, 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 me voy por el que descubrimos Que ya estaba Anda, que también Manda leches, ¿vale? Tiene tela, chicos Que descubriese El... El saltito al árbol, ¿vale? Que esto ya estaba desde hace un montón, ¿no? Desde que pusieron lo del árbol Mirad, hop, ya está ¡Hala! Anda, que la leche Que haya descubierto yo eso Cuarenta años tarde Ay, eso significa una cosa Que yo por esa vía de escape Nunca salgo, casi Porque si no O bueno, o sí que he salido muchas veces Mira, mira, mira Igual que lo del coche En vez de dar la vuelta Te subes en el coche Y sales por ahí Lo que eso sí Se ha quitado vida Que lo veas, ¿eh? Se ha quitado media barra de vida Vámonos, venga, vámonos Te has quitado media barra de vida Pero bueno, te ha valido la pena Porque has escapado Ese poli Pues lo hemos esquivado súper bien Y bueno Ya tengo el rocket fuel a tope Ya tengo a tope lo de la gasolina Así que vamos aquí A equiparnos unas armitas Para defendernos si viene alguien Y también vamos a Donut o a la delta Donut o a la delta ¿Qué prefiero? Es que la delta terminó Por no utilizarlo prácticamente ¿Y sabéis lo que pasa? Que luego no utilizo los botones de arriba Porque el dedo No pienso en ese momento Que me llegue Y bueno, y se lía Voy a coger No, voy a robar lo de los donuts Ya que estoy ¿Vale? Voy a robar lo de los donuts Porque siempre hago una cosa Que cojo el donut Pero no robo ¿Vale? Entonces, bueno Pues ya que estoy Robo lo de los donuts Y no me quedo sin robar A no ser que ya esté robado Vale, perfecto He podido robarlo yo A ver Cuidado Uf, que me atropelle Y me parten las piernecitas Helicóptero Guay, guay, guay Hostia, que yo estoy subido Madre mía La gente ya me espera En los sitios y todo ¿Alguien más? Perfecto Vale, pues vámonos A ver Lo de las letras Es lo que os dije, chicos Por 8500 No me voy a matar tampoco ¿Vale? O sea, así os lo digo De claro Por 8500 No me voy a matar Eh, pasaje del tren No sé qué Vale, el tren de pasajero Vamos a él Mira, mira, mira Cómo cae el drop ahí Ya está preparado Para cogerlo Se lo vamos a dejar a él ¿Vale? Que ya estaba ahí Si no me hubiera tirado yo Pero no, no No voy a ser tan avaricia Estar ansias Tan mala gente De quitárselo Vale Tirarse ya, compañeros Tirarse ya Tirarse ya Tirarse ya Me tiro yo Perfecto Uf Vale Me tiro aquí ¿Veis? Si tenéis que tirarnos antes Ir a por el helicóptero Creo que uno va a por el helicóptero Chicos, si ya sabéis O sea, si veis los vídeos Lo sabréis Que yo me lanzo siempre desde arriba Porque si no pasa eso Hay que tirarse del helicóptero antes ¿Vale? Es que el tren está muy bien Para venir a robarlo solo Pero cuando vienes ya En compañía con más gente Es como que Te saturas Te cambia la visibilidad La cámara Te da Porque si pasa una persona por delante Pues se mueve la cámara Y claro Eso fastidia bastante Eh, estamos aquí Donde el coche Guay, 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 guay Cojo coche Vale Eh, no sé si estarán Eh, cerca con el helicóptero o lejos Yo voy detrás Voy a poner las luces Que si no, no veo Eh, uy, cuidado el tren Uy, va Que leche me ha metido, eh Venga, acelera, acelera, acelera A que te adelanto No hay ninguna rampa para adelantarte Adelantamos al tren, chicos Por arriba Madre mía Bueno Adelantado He ido para atrás Vale, vámonos para allá Para adelante A que subo el coche al tren Uy ¿Os imagináis que lo consigo? Subir el coche al tren encima Vámonos Vámonos No te quedes atascado, por favor Oh, Dios Gracias, gracias Me has acelerado Te lo agradezco un montón de verdad Uop No, 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 no Vale, perfecto Yo me voy con el tren ¿Os dais cuenta? Estoy yendo con el tren Y si quito las luces Esto oscuro Vale, vale, vale Que me choco Tiene que salir del tren Del túnel para adelantar Vale, lo adelantamos Uop Vale Diréis, locazo La que estás liando Para ir a la cueva Pues la verdad es que sí La estoy liando bastante Vale Yo tenía todo, eh 424.000 Venga, tren Hasta luego Te robo y te adelanto Vale Me vengo para aquí No hay nada por el mundo perdido O sea Algún baletín O algo de eso Que haya por aquí ¿No? Para cogerlo Y mira que en los últimos días Me he encontrado de todo, eh Vamos a ver Se ha entrado a triunfar Voy perfectísimo Perfecto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No es como otros días Que he entrado limpio, vale Pero he entrado bastante bien Aquí me he atascado Ya era todo muy bonito Para que salga ahí de primeras Vale, vámonos, vámonos Entregado Salimos rápido, chicos No te habrás dejado El helicóptero abierto, ¿no? No La gente Ha aprendido a cerrar las cosas Vale Que hacen bien, eh Hacen bien para que no se lo lleven Vamos Que a ver Yo de haber cogido el helicóptero Lo hubiera esperado A ver, lo hubiera esperado A que llegase Vale, vámonos Se ha caído ese ahí ¿Qué le ha pasado a ese? Vale, vámonos por aquí Eh ¿Aquello es fuego? Vale, sí es fuego Vale, es que en Matt City El drop El airdrop Sale en el suelo marcado Con humo de color Entonces, claro Tú ves esto Y ya, acostumbrado también De jugar a Matt City Dices, ostras Que aquí va a caer algo Y no, no va a caer nada Simplemente es que está así Hola, hola, hola Hola, hola Aquí están liando Bueno, aquí están liando De esos dos Vámonos Madre mía, chaval Todos los coches En los que están liando Hoy, ¿no? Están conduciendo hoy Un tanto extraño Un tanto raro Ojo Ojo, chicos Nos encaramos aquí A la carreterita esta Perfecto Y vamos a ver Si el museo se puede robar ¿Vale? Venga, vamos Por aquí Por aquí Un poquito de velocidad ¿Vale? Porque es que si no Este coche Sin tunear ni nada Tarda mil en llegar Se ve las estrellas Otra vez de las nubes Y está lloviendo Qué guay Es como que Noche despejada Pero nubosa Pero con lluvia Pero ve las estrellas ¿Vale? Vale Ese nos estará pitando Con toda la ansia Para que alguien venga a robar O qué le está pasando Por la mente Sinceramente No tengo ni idea De lo que le estará pasando Vale 222 segundos 222 leche Que salto Y me parto las piernas Enter driver Casi Casi Me he quedado ahí Vale Pues lo que vamos a hacer Es irnos a la joyería ¿No? O algo de eso A ver Vámonos Adiós Gua la leche Eh Pues me he quedado perfecto Flipa chaval Flipa como me he quedado Todo perfecto No, la joyería Está siendo robada ¿No? Ah, pues no No está siendo robada Hola Hola Mira como giro Eh Chumba, chumba Chumba, chumba Ey, ey Como giro El volante Wee, wee Vale Pues, uy Si tienes mi mismo coche Que yo Era necesario Accidente monumental Vaya Hemos tenido un accidente monumental Nada Pues nos hemos quedado así ¿Sabes? Eh, pasajer tren Vamos otra vez Vamos otra vez al pasajer tren Venga, pues nos vamos para allá Al tren de pasajeros hoy Doble Doble robo a ese tren hoy A ver ¿Dónde pasa el tren? Por aquí pasa ¿Qué pasa? Tren de pasajeros Que te voy a robar dos veces hoy Un momento No hay nada Que haya montaña O algo así Vale, a ver Lo pongo aquí Y aquí saltaré No creo que llegue No tiene ¿Qué haces, loco? Compañera Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Eh, claro, claro, claro Si me tiras, pues Oh Perfecto Hemos llegado bien Perfecto, compañero Venga, vamos a robar aquí Venga Uy, esto tiene un montón de vagón Ese No, y me ha tocado el vagón más malo de todos Pues yo me voy para allá Porque me ha tocado el malísimo Me ha tocado el vagón malísimo Vale, ese hombre Es por lo de la sincronización O el lag que tenga Tío, es que las cosas se ven como que están Pero no están, ¿sabes? Vale Vámonos, vámonos, vámonos Mira, yo me voy a ir Para adelante, para adelante, para adelante Tío, ya está Me voy a ir al último vagón Y se acabó Vámonos aquí Aunque robe menos Me da igual Que se lleven ellos también muchas cosas Vamos Es que cuando nos Tocamos aquí Es fatal, eh Cuando pasa eso Vale Ha desaparecido lo que había en el suelo Que lo iba a coger 3200 Hombre, ya El primer vagón puede irnos de algo, ¿no? A ver, el ordenador 3500 Y no hay nada más No hay aquí Ahí se han dejado cosas Algo brilla, eh Aquí brilla algo mucho Oh, mira Una caja de estas que me da Los 500 de golpe Perfecto Pues chicos Dos veces esto Eh El accidente que hemos tenido De verdad, eh Ha dejado Ah, iba a decir Ha dejado secuelas Y me iba a agachar Pero no me podía agachar Ah, vale No, 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 no No, diréis locazo Pero si no pasa nada Sí Que la moto está aquí adelante Y hubiese cogido la moto Y ya está, ¿sabes? Pero el tren Pues es así A ver Compañero Adiós, que se spawne de nuevo la moto ¿Pero qué pasa con la moto? Venga, vamos Vale, mientras no se buguee Vas detrás y no hay problema Ahora si se buguea Pues no ¡Epa! Cuidado, cuidado Uy, la moto No puede ser Vale, ahora Es que la moto, tío Sí Muy bonita Está muy chula la moto Vale, está muy chula Pero va fatal, tío Mira que el turbo Te clava al suelo No podemos hacer el salto Con la moto Y encima no acelera casi No me gusta eso, tío Podría haberla puesto más guapa Ojo, que me meto por el huequillo ¡Wow! Me metí ¡Jeje! Lo que ha sopro Ha sido también suerte Ahora me chocaré contra un barrote 100% seguro Ya veréis, eh Ah, pues no, mira El día que pienso que me va a pasar No Vale, perfecto Hemos entregado Y aquí nos dejamos, chicos ¡Oh, qué derrape, chaval! ¡Qué derrape monumental! Menudo derrape nos hemos pegado Que aquí nos dejamos, chicos Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en siguientes videitos ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Ay, qué accidente! ¡Qué accidente que voy a rastras! ¡Me duele del accidente del coche!